TURISTAS ASESINOS TURISTAS ASESINOS TURISTAS ASESINOS TURISTAS ASESINOS Ahora estamos solos. La quieren muerta, senadora. El mundo ha enloquecido ahí fuera. Nuestro único objetivo es sobrevivir. TURISTAS ASESINOS Corra. Nos han seguido. ¡Al suelo! ¡Sujetaos! TURISTAS ASESINOS Necesito que sobreviva esta noche. Ahí vienen. ¡Al suelo! ¡La burga es nuestra identidad!